Bueno y así nos vamos a ir yendo por hoy Tete en la batería Pablo Álvarez en el bajo Tete en la batería Pablo Álvarez en el bajo Tete en la batería Pablo Álvarez en el bajo Tete en la batería Pablo Álvarez en el bajo Tete en la batería Pablo Álvarez en el bajo Tete en la batería 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 Bueno y ahora si el último Vamos a ir con el último Tete en la batería Tete en la batería Tete en la batería Tete en la batería Tete en la batería